¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido ¿Tú eres cubana? Sí, de nacimiento ¿De nacimiento? Y de todo Y de todo lo demás ¿Y qué te parece? ¿Cómo es la vida distinta a Cuba aquí en tu trabajo? Bueno, es muy distinta Yo no creo que podría haber estado haciendo esto en Cuba Ahora creo que Fidel está dejando a las muchachitas porque le están trayendo dólares Pero si me dicen que Fidel anda vestido con una peluca Pues no sabe dónde saca chavo Sí, de verdad Qué bonita Qué bonita Y bueno, eso salió Gracias a la hermana, Raúl Qué bonita ¿Cómo queda en familia? Yo no creo que la hermana se vería tan bonita La familia feísima Feísima, horrorosa y con olor Seguramente tiene olor con esa barba asquerosa Entonces, yo quiero que me cuentes, Adora, mi vida ¿Qué significa drag queen? ¿Ser drag queen? ¿Es una profesión? ¿Se estudia? Bueno, hay todo tipo de drag queen y transves Y todo eso Yo me considero un actor y un female impersonator Y hay drag queens y drag queens Hay muchachas que lo hacen para salir a la calle y vestirse Y hay otra gente que lo hace para divertirse Lo tuyo es profesional Profesionalmente Este es tu trabajo Este es mi trabajo Como lo mío, como lo mío Yo soy una mujer profesional ¿Ah, sí? De todo soy profesional ¿Verdaderamente? Por favor, por favor Un momentito que necesitamos un efecto de sonido en este momento Por favor El voz chinche Yo lo había visto en la televisión y yo pensé que era más fina Esto, no, pero súper Ay, no Moira Moira Moira, no Eso es una cosa, pero No importa Mira, después Tú me dijiste que la habías invitado también para que hiciera una No, Adora nos va a hacer una performance extraordinaria ¿De qué artista? Voy a hacer algo de la Lupe Que es alguien que yo adoro Y siempre la primera vez que hice algo fue de la Lupe Eso será algo de la Lupe ¿Se gana mucha plata siendo drag queen? No, no mucho Pero te alcanza por lo menos para pagar cosas así Cosas como qué Las chicas, las drag queens ganan como para pagar cuentas Por ejemplo, los bills Luz, gas Bueno, hay muchas que le cortan la electricidad Y se han quedado muchas sin gas Porque Sí, hay muchas que no han pagado ¡Me voy, mi gente! Se lo corta, se lo corta Sin gas se la corta No pago el gas así, a ver, me cortan algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Señores, a todas las mujeres A todas las muchachas que están en la casa Sin gas, sin luz, sin agua Que la paguen Más así que paguen Miren, por favor Por favor Está colorado el señor Paul Mous No, basta, basta, basta Vamos a Entonces más adelante Tú nos vas a hacer una personificación Ahora vamos a darle un fuerte aplauso a ustedes dos Y les agradezco Vamos a darles un fuerte aplauso Y los vamos a avistar Pero, espérate Primero, no sin antes, por favor Un efecto de sonido para toda la teleaudiencia Otro, pero tiene Ahí, ahí fue Ahí fue Ahí fue Ahí fue Nos vamos caminando buscando el éxito Hacia el stage Vamos a buscar a este chico que es un divino Que es el caminador Steve Que está divino Ah, mira si lo recomiendo Eso fue lo que me dijeron Eso fue lo que yo te dije Eso fue lo que me dijeron Oye Tremendo esta noche Si llegaste hasta aquí Aprovecha, suscríbete al canal Y mira en la descripción Cómo seguirnos por todas las redes sociales